Hola, mi nombre es Juanita Rodríguez Cortijo y quiero invitarles a visitar nuestro local Coina Coffee que se encuentra ubicado en el Mercado Central, puesto 228 Trujillo. Bueno, acá tenemos diferentes productos, en este caso nuestro producto bandera es el café orgánico, que lo tenemos en grano tostado, tenemos en molido, en esencia, como también tenemos diferentes productos, cacao puro, productos para desayuno, tenemos lo que es la maca, maca roja, maca vital, maca negra, desinfantes en la marca Zucca, también tenemos quinoa, kiwicha, tenemos lo que es ponche de habas y una serie de productos más, también tenemos lo que son lácteos, les ofrecemos unos deliciosos desayunos y infusiones, acompañados de unos deliciosos sanguíos y les esperamos en Coina Coffee. Gracias por ver el video.